Nos hemos convocado para realizar una valoración de urgencia del decreto aprobado en el día de hoy por el Gobierno español sobre los desahucios de viviendas. Una medida que demuestra una vez más el fracaso de un modelo de hacer política obsoleto, que no es capaz de adoptar medidas eficientes para hacer frente al drama social que suponen hoy en día los desahucios de viviendas. Desde Euskal Herriabildu consideramos que la medida aprobada por el decreto del Gobierno del PP no será realmente eficaz para dar solución al problema de los desahucios. Han tenido que tomar una decisión a la carrera a la vista del drama humano cada vez más evidente que suponen los desahucios y obligados sobre todo por la presión social. El decreto aprobado hoy en Madrid no es más que un parche, que puede beneficiar a algunos ciudadanos y ciudadanas, pero que de ninguna manera soluciona el grave problema que suponen los desahucios y mucho menos la problemática que existe en el acceso a una vivienda digna hoy en día. El Gobierno español ha hecho ademán de mirar con el rabillo de un ojo las reivindicaciones de la ciudadanía, pero con el otro ojo ha mirado y se ha fijado bien, muy bien, en las consecuencias que puede tener su decisión en los intereses de las entidades financieras. En definitiva, ha simulado que ha buscado solucionar el problema de parte de la ciudadanía que nada tiene que ver con el origen de la crisis, pero lo que verdaderamente buscaba era no perjudicar a las entidades financieras y al capital financiero que sí están involucrados de lleno, además, en el origen de la crisis. Euskal Herria Bildu cree que ha llegado el momento de exigir a las entidades financieras su responsabilidad social, de dar prioridad al interés general y a la puesta en práctica del derecho al acceso a una vivienda digna y no a los intereses económicos de las entidades financieras. En la medida que la grave crisis económica y social en la que estamos sumergidos avanza, se visualiza con mayor claridad que es necesaria una transformación social, porque aquellos que representan una manera de hacer política totalmente anticuada y caduca no tienen capacidad alguna para dar respuesta a los graves problemas que tiene la ciudadanía y porque cuando fijen dar respuestas, como es este caso, se arrodillan ante los mandatos de las élites financieras. Es ya prioritario poner en práctica otro tipo de políticas más audaces y ofrecer soluciones reales a los problemas del día a día de la ciudadanía. En este sentido, la pasada primavera, E.H. Bildu puso sobre la mesa una propuesta valiente, real y factible para hacer frente al problema de los desahucios de viviendas. Una propuesta que fue recogida posteriormente en el programa que presentamos para las elecciones al Parlamento Vasco. E.H. Bildu propone la creación de un instituto público de vivienda, una entidad pública de vivienda, que se haga cargo de las viviendas de las personas que no pueden pagar por el elevado coste su hipoteca, abusiva en la mayoría de los casos, y que sea esta entidad la que pase a ser propietaria de la vivienda, manteniendo a dichas personas en la vivienda con un alquiler social que nunca supere el 15% de los ingresos. Solo cuando dicha unidad convivencial o esas personas puedan recuperar el umbral de recursos que antes disponían, se subrogará, se dará vuelta, se retomará otra vez la hipoteca, que quedaría, por tanto, en suspenso mientras las personas atraviesen dificultades. Sin olvidar el debate de fondo en este tema, que pasa por el derecho al disfrute de una vivienda digna. Un derecho que las entidades financieras, con la connivencia total del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista, han convertido en un bien para la especulación. Por ello, una de las prioridades de Euskal Herriabildo en el inicio de esta legislatura va a ser llevar al Parlamento de Gasteiz una propuesta de ley de vivienda que haga efectivo el derecho básico a una vivienda para la ciudadanía vasca. Por lo tanto, Euskal Herriabildo tiene una propuesta concreta para hacer frente a la problemática de los desahucios, una propuesta que es factible y eficiente, siempre que exista voluntad política para ello. Desde esta coalición, hacemos un llamamiento a los agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria a llevar a cabo un debate público sobre los desahucios de viviendas. Estamos ante un grave problema que afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria y la sociedad nos está exigiendo soluciones ya. Desde Madrid nos están demostrando que no tienen ni capacidad ni voluntad real para hacer frente a este problema. Nos corresponde a nosotros y a nosotras, a la sociedad vasca en general, el hacer frente a este problema y presentar propuestas eficientes y consensuarlas. Euskal Herria Bildu hará todo lo que esté en su mano para la puesta en práctica de ese debate público y para poner soluciones encima de la mesa, para fijar una política eficiente que detenga definitivamente los desahucios de viviendas, porque la gravedad y las dramáticas consecuencias de los desahucios nos lo exigen. Para terminar, queremos demostrar nuestra adhesión a la manifestación contra los desahucios convocada por varios sindicatos y agentes sociales para este sábado en Bilbao. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este problema. Debemos exigir y proponer soluciones. Pero al mismo tiempo, debemos exigir voluntad política para la puesta en práctica de esas soluciones. Y todo ello lo queremos hacer con todos aquellos y aquellas que creen en otro modelo de sociedad y trabajan día a día para conseguir ese modelo.